Y nuevamente Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que yo te amaba y aún eso te ha importado Y ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora estoy sufriendo por ese tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Antonio, Caricia, Cortés y el blog de Cumbio Para que lo vayas ¡Vuelve! ¡Vay más! Amiga, no sufras por un falso amor No acabes tu vida por él Así como sufres un día sufrir Un tiempo le irrita duro Amiga, olvidarás Si un amor se va Si un amor se va Y no lo busques más Y pídele al Señor Y que sea feliz Si un amor se va Y no lo busques más Pídele al Señor Y que sea feliz Sofácil Amiga, olvidarás Amiga, olvidarás Y que sea feliz Amiga, olvidarás Amiga, olvidarás Píbele al Señor y que sea feliz, si un amor se va, no lo busques más, píbele al Señor y que sea feliz. Exclusivo del Blog de Cubrio Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser. De día, tu calor me das, de noche me guía tu lumbre, iluminando mi camino. Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar. De día, tu calor me das, de noche me guía tu lumbre, iluminando mi camino. ¡Vanilla Fernández! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!